El papá, lo que se llama papá, es una combinación de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y que sabe exigir, pero al mismo tiempo sabe amar y amar mucho. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, nos muestra un guiño y una sonrisa preciosa. Nos regala toda su ternura y todo su amor en un abrazo. Es el que sabe decir que no, cuando sabe que es lo justo para nosotros. Y es el que sabe decir que sí, cuando es lo conveniente. Un padre zapatea bien duro cuando cumple su deber y va de puntillas en las noches frías, cobijando cuerpecitos pequeños. Un buen papá es aquel que después de una dura jornada de trabajo, llega a casa, abraza a sus hijos, y se vuelve otro niño. Un papá es aquel hombre que genera vida, el que acompaña, el que da mucha seguridad y brinda siempre su mano. Por eso papá, gracias, gracias por ser, por ser el hombre de mis sueños. Gracias por ser la versión masculina de lo que yo quiero ser. Gracias por ser ese hombre que lleno de defectos, para mí es el hombre más perfecto de la tierra. Gracias papá, por siempre entre tus brazos calmarme, por hacerme mejor persona, por enseñarme, y sobre todas las cosas, por amarme.